Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar. Un día más, una semana más, un mes más, un episodio más. Me está abogando, lo siento. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, pues espero que sea de tu agrado. Espero que te animes a platicar sobre los temas de los que se tratan aquí. Somos, somos, somos porque ustedes y yo somos uno mismo. Un podcast en el que tratamos diversos temas de amor propio, amor hacia la pareja, amor hacia la familia, amor hacia el trabajo, hacia los amigos, sobre vivir sola, sobre crecer, sobre sueños, sobre muchos temas personales en los que yo en algún punto pensé que estaba totalmente sola y me di cuenta de que no, obviamente, de que en el mundo hay un millón de personas que están pasando por los mismos problemas o situaciones que yo y en vez de guardármelos y quedármelos para mí sola y pensar en un millón de soluciones probables sin pensar en un millón de soluciones probables más, decidí crear este podcast para que juntos pudiéramos entendernos y comprendernos un poquito más. Entonces, por eso se llama Soy Como Tú. Espero que te guste y pues arrancamos con el tema del día de hoy. Hoy vengo a platicar de... No es un término, es más bien una situación en la cual no estoy en este momento, aclaro, pero sí he estado varias veces. Los casi algo. ¡Ah! ¿Qué es un casi algo? Como su nombre lo dice, es una persona con la que estuviste a punto de tenerlo todo y al final se quedaron en nada. Fueron un casi algo. Y me he dado cuenta que a mucha gente le duele mucho más en ocasiones un casi algo que el rompimiento con una pareja. Y yo me puse a autoanalizarme, como suelo hacerlo en ese tipo de situaciones, y me di cuenta de que sí, los casi algo que han estado en mi vida han sido dolorosos, extrañamente dolorosos. Y yo decidí como analizarlo un poquito más a fondo y decir, ¿pero por qué dolieron tanto? O sea, ¿por qué dolió tanto si no fue nada al final? Y es de lo que quiero platicar el día de hoy. ¡Ah! Los casi algo, al igual que una relación de pareja, comienzan con una atracción. Vamos a ser honestos, ¿no? Con una atracción que puede ser tanto física como de sentimientos, como de amistad, lo que quieras. Empieza con una atracción. Y esa atracción va evolucionando poco a poco. Hoy en día lo podríamos notar más, por ejemplo, en el típico, pues es que ya hablamos diario, pues es que nos mandamos memes, pues es que nos damos los buenos días, nos preguntamos si ya comimos. No sé, o sea, ese tipo de detalles que tiene, por así decirlo, una pareja. O aquí en el pueblo donde vivo. Yo siempre digo del pueblo donde vivo de broma, ya no se me vayan a ofender. Yo vivo en León y aquí les dicen quedantes. O sea, son ese tipo de cosas que hacen las personas que ya están como dateando, saliendo, las parejas, los novios, etcétera, ¿no? Pero dirás tú, estaban quedando entonces. Siento yo que hay como una ligera y delgada línea entre los casi algo y los quedantes también, o los personas con las que estás saliendo. En mi opinión, cuando ya estás saliendo con alguien es un algo establecido. Yo conozco amigas y amigos que cuando están interesados en una persona, sí se establece el, oye, me gustaría empezar a salir contigo. O sea, sí se dice, sí se comenta, sí se transmite, no nada más salen y ya. O sea, y es muy raro, de hecho es nulo yo creo la persona que dice, no, es que estamos saliendo, pero no estamos saliendo porque no sé si estamos saliendo, ¿saben? O sea, ahí está la diferencia entre el casi algo y los que están saliendo. Los que están saliendo lo establecen, es como un, me gustaría empezar a salir contigo, o y si empezamos a salir para ver a dónde avanza esto, etcétera. Y los casi algo, no, los casi algo simplemente empiezan a salir, se lanzan como guardan tobogán, nunca se establece y es donde entra la confusión, los, ¿qué somos, sabes? O sea, el estamos saliendo, el vamos para algo formal, el solo somos amigos, solo somos fuck friends, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, por eso los casi algo siento yo que empiezan a ser tan frustrantes porque no hay una comunicación de por medio, no hay un parámetro establecido que dictamine nosotros llegamos hasta aquí, o simplemente me estoy divirtiendo contigo, o yo qué sé, o sea, esa comunicación no existe. Y a pesar de que esa comunicación interna de ustedes dos, nosotros dos, como lo quieran ver, no existe, el establecer el parámetro, el qué somos, no existe, lo que sí existe es esta relación colateral en la que se escriben a diario, se marcan por teléfono, se dicen cosas lindas, salen un chingo en tipositas de que a cenar, de que al cine, de que no sé, o sea, cosas que hacen las parejas y las personas que están saliendo, pero aquí no está establecido, les digo, se dicen buenos días, buenas noches, ya comiste, y saben que hay una atracción. Y entonces, este tipo de relaciones, este tipo casi algo, cuando termina, suele ser como muy raro, como muy tajante, como muy de la nada. Hay veces en los que desgraciadamente alguna de las dos partes termina gosteando al otro, ya hemos hablado del ghosting en este podcast, que es cuando simplemente desapareces. Algunos de repente empiezan a salir en serio con alguien más y algunos simplemente es como que ambos en común acuerdo, sin mencionarlo, terminan esa relación inexistente, pero que existe. O sea, eso es lo raro. Es como que lo tienen todo para triunfar, lo tienen todo para ser una buena pareja, lo tienen todo porque hay atracción, hay química, hay fuegos artificiales, hay mariposas, hay todo. De verdad lo hay todo, pero así como lo hay todo, dentro de ese todo hay un algo que no nos permite avanzar hacia adelante, hacia dar el paso al o salimos o andamos. Y cuando se termina este casi algo duele tanto porque te deja con un mal sabor de boca, con la curiosidad del hacerte un millón de preguntas que no van a tener respuestas, del decir, y si sí hubiéramos andado, y si sí hubiera abierto mi boca y hubiera preguntado, oye, ¿qué somos? Y si yo hubiera sido la persona que está ocupando el lugar ahorita de la novia, novio de mi casi algo, y si sí hubiéramos sido la pareja que yo soñaba ser con él o con ella, no sé, o sea, te deja con tanta curiosidad, con tanta incógnita, con tanta frustración dentro de no saber qué es lo que pudo haber pasado, que te empiezas a generar un millón de preguntas, porque te digo, cuando tienes un casi algo no son ni amigos, ni novios, ni algo en medio, o sea, están como en un limbo porque no hay un algo establecido, no hay un algo hablado, y creo yo que a veces por eso, aunque hoy en día dice mucha gente, sobre todo a veces hombres, que es con quien más lo he escuchado, no por decir que las mujeres no, pero lo he escuchado más en hombres, el que digan, ay, es que no me gustan las etiquetas, o ay, ¿para qué ponernos etiquetas si nosotros sabemos lo que somos? No, güey, a veces no sabemos lo que somos, y por eso a veces las famosas etiquetas para algunas personas como yo, por ejemplo, es importante, porque ¿qué somos? Somos amigos, somos quedantes, o somos fuck friends, somos novios, o sea, güey, ¿qué somos? Porque yo no quiero jugar a tener una relación mágica maravillosa, y así de ilusión de sueño, y que mañana de repente me dejes de hablar, y ya estés saliendo con otra morra, o sea, porque I'm that kind of person, ¿sabes? que está saliendo con algo, bueno, está, ay, ¿cómo explicarlo? ¿cómo explicarlo? Me están pasando tantas situaciones por mi cabeza. La última, el último casi algo que tuve, en mi cabeza, yo voy a decir en este momento, lo voy a admitir, fue en mi cabeza, y ¿por qué fue en mi cabeza? Porque yo sé que yo le gustaba, porque él me gustaba, o sea, nos gustábamos, había atracción, nos caíamos de huevos, todo era mágico, todo era maravilloso, y nos lo confesamos, y de repente pum, ay, perdón, le empieca el micro, y de repente pum, nada, o sea, nos seguimos hablando y todo, pero no hubo un, un avance, o sea, no hubo un progreso, fue un, ok, nos gustamos, pero ahí se queda, y en ese momento para mí fue súper frustrante, porque yo dije, fuck, o sea, yo, ¿será que todo esto me lo hice en mi cabeza? ¿será que sí pudimos haber hecho que esto funcionara? ¿será que tal vez estamos destinados para un futuro más lejano? ¿será que este no era nuestro momento? ¿será? no sé, o sea, de verdad, te deja con más preguntas que respuestas, y eso comienza a ser muy frustrante, y entonces, te digo, como que en ese inter, en ese lapso en el que ya se confesaron que se atraen, que se gustan, que a lo mejor si quieren, yo qué sé, y en el lapso en el que, pues, no avanza un, no hay ningún progreso, te quedas como en la deriva, y no sabes, o sea, no sabes si seguir tratando a la persona como tu amigo, no sabes si él te va a seguir viendo como su amiga, o sea, no sabes nada, y es un proceso súper frustrante, de verdad, los casi algo duelen tanto, porque si algo nos generan, es esperanza, idealizamos mucho a la otra persona, porque los casi algo, lamentablemente, son muy, muy así, muy, que los ponemos en un pedestal, muy que tenemos todo de fantasía, de ensueño, porque es algo que, que se da muy natural, que no está forzado, que no está, aunque debería a lo mejor, con una expectativa, de la otra persona, todo se da tan natural, que es, es lo mágico, de los casi algo, y cuando se termina, por eso duele tanto, entonces, como les digo, también, hay un gran problema, con los casi algo, y es que, lo vine mencionando desde hace ratito, no hay comunicación, no hay un, ok, sentémonos a hablar, tú y yo, nos la pasamos con madre juntos, tú y yo, salimos, y tenemos una química, súper chingona, pero la neta, pues yo no te veo como, pues una posible pareja, o la neta, yo no estoy buscando nada serio, o la neta, solamente me gusta divertirme contigo, o no sé, o sea, nos llevamos muy bien, pero no eres mi, mi tipo de pareja, y es algo que, viene siendo un problema, yo creo, en todo tipo de relaciones, la falta de comunicación, y lo he dicho, un millón de millones de veces, si no hay comunicación, va a ser inevitable, que esto duela, va a ser inevitable, que una de las dos partes, a lo mejor, en algún punto, se confunda, va a ser inevitable, que alguna de las dos partes, tenga expectativas, va a ser inevitable, que alguna de las dos partes, salga lastimada, porque, ah, ejemplo, conocí a una chica, alguna vez, que estaba en este tipo de caso, con un casi algo, ella, literal, podía estar en su casa, y el vato le hablaba, y le decía, de que, wey, arréglate, en media hora paso por ti, vamos a ir a cenar, vamos a ir después, a ver qué hacemos, no sé, si a un bar, o al cine, o, ya se me ocurrirá algo, pero, arréglate, paso por ti, en media hora, y ella se la pasaba tan bien con él, que se arreglaba, y en media hora estaba lista, y en media hora, estaba este vato, fuera de su casa, y salían, cenaban, él pagaba la cuenta, iban al cine, dice ella, que se agarraban de la mano, de repente se besaban, de repente había más, y claro, que antes de ir al bar, o a donde sea, terminaban en un motel, o yo qué sé, o sea, por no decir más cosas tan explícitas, ¿no? Porque pues aparte no es mi historia, es la parte de esta chica, a lo que voy es que, y yo le decía, oye, pero están saliendo, y me decía, pues, no, y yo, pero se gustan, sí, sí, nos gustamos, nos gustamos mucho, ya nos lo hemos dicho, y yo, ok, pero, pero, pero tú, ¿quieres ser su novia? Pues, pues, no lo sé, o sea, es que no sé si él, no, no, no te estoy preguntando por él, te estoy preguntando si tú, tú quisieras algo más con él, no, pues sí, ¿y él? No, pues, no sé, o sea, es que a veces salimos, y así como estos días, pues, me busca, y todo bien, y, y luego cenamos, y luego vamos al cine, o luego comemos, o luego me llevo un chocolate, y yo de que, ok, siguiente pregunta, que no quisiera yo preguntar, ¿no? Pero, cada que se ven, solamente tienen sexo, solamente cogen, no, no siempre, de hecho, o sea, de cada cinco veces que salimos, dos cogemos, entonces tú dices, wey, o sea, son tipo, es un tipo de actitud que no tendrías con un fuck friend, porque, siento yo, y deberíamos de tratarlo en este, en este podcast, los fuck friends, siento yo que un fuck friend es exclusivo para coger, es exclusivo para tener tus aventuras, exclusivo para ciertas cosas, ¿no? Y él, y ella, bueno, o la otra persona, pues, lo saben, y tú lo saben, y está establecido, está hablado, que son fuck friends, y, y en, bueno, yo no conozco a nadie, ni de hombres, ni mujeres, que salga a cenar con su fuck friend, o que se vaya de la mano con su fuck friend, por la plaza, o, que se pregunten, buenos días, buenas noches, ¿ya comiste? No, entonces yo le decía, entonces no son fuck friends, y me decían, no, porque, porque si fuéramos fuck friends, solamente cogeríamos cada que nos vemos, y yo, en efecto, y yo, pero se gustan, sí, pero no están saliendo, no, pero tú quisieras ser su novia, pues sí, creo que sí, y él, pues no sé, porque de repente desaparece, y yo se los juro por mi vida, que yo veía toda la frustración del universo en ella, de, de no saber qué pedo, de decir, güey, claro, o sea, ella no lo decía, pero yo soy pendeja, y todas las personas que estábamos alrededor, no somos estúpidos, y nos dábamos cuenta de la frustración que ella sentía, de decir, güey, yo sí quiero, yo sí quiero salir y ser algo más, pero este güey no habla, este güey desaparece, este güey me busca, salimos, nos queremos, nos besamos, nos abrazamos, cogemos, nos agarramos de la mano, cenamos, me lleva flores, me lleva, y de repente desaparece, pero pues, ¿qué quieres? Al final, creo que, eh, se dejaron de hablar durante mucho tiempo, como dos meses, literal, él desapareció, o sea, la agosteó por completo, y ella se dio cuenta de que, de que pues, él no iba en serio, y, con ella, pues, en ese aspecto, pero que se la pasaban muy bien saliendo, y yo sé que a ella le dolió, el haber podido ser, la casi algo, de él, su futura novia, o lo que sea, yo sé que a ella le dolía mucho, sin embargo, el problema es que nunca hubo una comunicación, se lo dijimos muchas veces, le dijimos, morra, agarra el pedo, si a ti de verdad te interesa, pues, en una de esas que pase por ti, pregúntale, dile, güey, qué somos, a dónde va esto, o solamente nos vamos a divertir juntos, así, no hay pedo, o sea, si no hay pedo por ti, pues va, pero si sí hay pedo, háblalo, porque es claro que te duele y te lastima, pero ella nunca lo habló, entonces, espero de verdad que, si tú en estos momentos, tienes un casi algo, eh, haya de dos sopas contigo, o lo hablas, y se te da, y eres feliz, o lo hablas, y se quedan, con que van a ser casi algo, para siempre, y por siempre, y que nunca va a haber nada, pero tú estés feliz, con eso también, lo último, que yo quisiera, es que tú, hombre, mujer, quien seas, él, ella, ella, que tú estés como en esa situación, que preguntes, que teníamos a preguntar, y que tú siendo la persona, que no debería, pero que ya está enculada, con el otro, y cuando tú preguntes, te digan que no quieren, no quieren nada, y te duela, lo último que yo quiero, es que seas esa persona, entonces, es claro que nos duele, porque no hay nada, que mate más al hombre, que la incertidumbre, no hay nada, que nos duela más, que el no saber, realmente, hacia dónde vamos, yo sé que hay mucha gente, que dice, ay wey yolo, qué importa la meta, lo importante es el camino, qué importa, hacia dónde, a dónde vas a llegar, lo importante es cómo llegas, sí wey, sí, 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 está súper chida, tu ideología hippie, yolo, bla, 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 pero también está chido, saber que no estás perdiendo tu tiempo, saber que no te estás, enculando o enamorando, a lo estúpido, saber que estás en la misma sintonía, que la otra persona, saber que si tal vez, tú eres esta persona, que está con un casi algo, y están simplemente, saliendo con alguien por diversión, que también lo hables, porque no está chido, tampoco hacer perder a la otra persona, su tiempo, o ilusionar a la otra persona, entonces, como todo en la vida, todo es comunicación, no dejes las gozas a medias, no gostes a la gente, no juegues con los sentimientos, y con el tiempo de la gente, y disfruta un chingo la vida y las relaciones, y si tú, estás disfrutando un casi algo, que no sabes qué pedo, pues nada más háblalo, por no dejarlo ahí, solo háblalo, me ahogo otra vez, perdón, es importante, y pues nada, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy, fue corto, pero espero que te haya gustado, si tú alguna vez has tenido un casi algo, cuéntame cómo terminó, si lo estás viendo en YouTube, cuéntame en los comentarios, y si lo estás escuchando en alguna plataforma de streaming, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, Ybooks, por favor ve a YouTube y coméntame, o mándame un mensaje directo por Instagram, me encuentras como Val y Bigotes, te lo voy a agradecer muchísimo, me encanta leer las historias de lo casi algo, a menos que termine muy triste, pero si termina así y tú de todos modos me lo quieres contar, adelante, entonces pues nada, yo soy Val, nos escuchamos la próxima semana, y recuerda que soy como tú, bye bye. ¡Gracias!